Primero que nada disculpen si se escucha mucho el viento, pero hoy es un día de estos primaverales total. Llevamos unos días de intenso trabajo con los chakras y cada vez vamos subiendo un poco de nivel. Hoy hablaremos del quinto chakra, Vishuddhi o Vishuddha en sánscrito. Se puede decir de las dos maneras. Como siempre, al final de este vídeo encontrarás la meditación que vamos a dedicar para trabajar en él. Este chakra es conocido también como chakra de la garganta, por donde se encuentra ubicado y está conectado con la comunicación en todas sus formas. Es el centro de la laringe, el centro del sonido y del habla. Es quien permite expresarse sin dificultad, comunicar nuestros pensamientos externamente y expresar nuestra interioridad, tener esa capacidad de expresar con la palabra, pero también ser capaces de escuchar y comprender. En muchos libros no cuentan esta parte importante. Se suele hacer referencia únicamente a que es el que nos permite decir y expresar, pero forma parte fundamental en la escucha al otro, en el entendimiento del otro. Y esto es muy importante, porque no sabemos expresarnos si tenemos en nuestra mente aquello que queremos decir, pero no logramos manifestarlo mediante la palabra o mediante cualquier otro tipo de comunicación, pero tampoco vamos a ser capaces de recibir lo que el prójimo quiere decir realmente. Entrará la falta de entendimiento con lo que nos rodea en nuestra vida. Este chakra también juega un papel crucial en la creatividad, ya que cualquier actividad creativa presupone explicar nuestras intuiciones más profundas a nosotros mismos y a los demás. Es otra forma de expresión. En sánscrito, Vishuddha significa purificación y este chakra está conectado al éter, el quinto elemento simbólico de la inmensidad y la pureza. El símbolo de Vishuddha es un loto de 16 pétalos de color azul claro. En el centro del loto hay un triángulo invertido que, a su vez, contiene un círculo blanco y en el centro a menudo se representa un elefante blanco y la sílaba Ham. Este es su mantra. El chakra de la garganta tiene una importancia para la salud y desarrollo interno, según la tradición. Al encontrarse en el centro de la garganta se dice que físicamente está conectado a las cuerdas vocales a la boca y a todo el sistema fonatorio, el sistema que permite que se produzcan los sonidos, incluidos los oídos, la glándula tiroides que también está cercana. Cuando Vishuddha se encuentra en equilibrio, se traduce en una voz armoniosa, nuestras vías aéreas están libres y los músculos del cuello relajados. Las dolencias físicas relacionadas con el quinto chakra en un desequilibrio según esta antigua visión son la ronquera, dolor de garganta, amigdalitis, disfunción en la tiroides, dolor en los oídos, problemas en el habla, tensión en el trapecio y las cervicales. Este es un chakra poderoso y muy influyente en las relaciones con uno mismo y con los demás, en las relaciones con el mundo. De hecho, un chakra Vishuddha bien activado confiere unas cualidades de persuasión, de gran elocuencia, de capacidad de aprendizaje y de concentración. Un chakra fuerte hace que uno se dé cuenta de la autenticidad y se abra a las opiniones de los demás. Además, constituye un vínculo entre los chakras del corazón y la cabeza. Es como un puente de los sentimientos y los pensamientos. Por el contrario, un bloqueo del quinto chakra puede generar falta de comunicación, dificultad para expresar las ideas, bloqueos de creatividad, por ejemplo, para un artista, timidez excesiva. Cuando estamos frente a un conflicto, no tenemos ese coraje. Cuando estamos asustados por el conflicto, sin el coraje de apoyar las propias opiniones, uno puede caer en la inseguridad, incluso perder de vista su identidad. Se produce aislamiento, depresión, frialdad, indiferencia, precipitación, falta de reflexión, obsesión por los detalles, sin una percepción más holística, deformación de la verdad, incluso incapacidad de hacerse comprender, pero también con indiferencia y sin emoción. Lo que puede perturbar a este chakra es la falta de sinceridad, también el compromiso con los demás por miedo al rechazo, la mentira, adornar o ocultar la verdad, incluso esconder el malestar o tener la tentación de hacer mil cosas al mismo tiempo porque no estaríamos prestando atención realmente a nada. Todos estos aspectos perturban al chakra de la garganta. ¿Cómo saber si Vishuddha está en equilibrio? ¿Debes preguntarte con total honestidad? ¿Tengo la capacidad de expresarme fácilmente? ¿Asumo la responsabilidad de mi vida sin culpar a otros? ¿Hago las cosas prácticas que tengo que hacer para estar bien, saludable, feliz? ¿Me siento digno o digna de recompensa por mis esfuerzos? ¿Tengo fe en mí en aceptar desafíos, asumir riesgos o crear caminos para realizarlos? ¿Sé hacerme escuchar sin necesidad de gritar? ¿Sé descifrar los mensajes que me da mi cuerpo? Si las respuestas han sido negativas, quiere decir que debes trabajar en estos aspectos. Es decir, si siento que no tengo la capacidad de decir lo que tengo en mi mente, de hacerme entender sin tener que alzar la voz. Si continuamente estoy culpando a los demás por lo que sucede en mi vida, como si yo no tuviese culpa o responsabilidad de lo que me pasa. O cuando no estoy haciendo nada por encontrarme bien, en tranquilidad, sino que me dejo llevar por la indiferencia. No me cuido, no me alimento, no me hidrato, no cuido mis pensamientos. Si siento que no merezco una recompensa por todos los esfuerzos que hago porque simplemente no soy merecedora de eso. Cuando no sé tomar riesgos porque me dejo llevar por el miedo a quedarme estancada o a retroceder y no sé crear, hacer una vía para lograr alcanzar aquello que es arriesgado. Cuando no confío en mis capacidades, todo esto hace que Vishuddha esté en desequilibrio y se encuentra afectado. ¿Qué hacer para equilibrar Vishuddha? Como siempre no me cansaré de decir que no basta con utilizar aceites esenciales o meditar usando tu mantra o haciendo las posturas de yoga. Va más allá de esto. Vishuddha simboliza la manifestación del yo en todas sus formas. Es el centro de comunicación verbal y la expresión que da la creatividad de las sensaciones que uno tiene, además de la creatividad de obras de arte, música, literatura, etc. Por tanto, nuestro espíritu establece todo un vínculo entre las emociones y nuestro intelecto, entre la razón y el corazón. Es quien controla esas ideas y emociones que se crearon en un principio en el segundo chakra, en el chakra swadhisthana, este que nos hablaba de no dejarse llevar por las emociones. Pues Vishuddha es el centro de expresión del yo divino. Nos ayuda a tener indiferencia frente a aquello que lo merece realmente, a estar en calma y encontrar esa paz interna. Este chakra de la garganta nos permite poder reconocer nuestra verdad, pero también aquella que existe en el entorno donde vivimos. La verdad de la comunidad de donde formo parte, la verdad del universo. Es el sonido, la palabra. Y según las tradiciones de casi todos los lugares del mundo, todo comenzó con la vibración del sonido, del verbo, de esa vibración que emanamos desde nuestra garganta y logramos desarrollar la tolerancia y la devoción. Encontramos la voz y la vía, la conexión con ese yo que está en sintonía con las leyes universales. Vishuddha es esa energía que se crea en el corazón con la energía espiritual del tercer ojo y su fuerza se origina en esa voluntad de expresarse, de hablar la verdad. Por tanto, esta invitación que nos da Vishuddha a comunicarnos con nuestro cuerpo, con los demás, con la naturaleza, cantar, escribir, pintar, bailar, tocar algún instrumento, etcétera, nos ayudarán a expresarnos mediante otras vías y a desarrollar este chakra. Al conocer nuestra propia verdad, la podemos desarrollar totalmente y en plenitud. Y es así como estaremos en armonía con nuestros propios valores, liberándonos de ansiedades. Nuestra propia verdad nos da una coherencia en la vida. Cuando no vivimos bajo la verdad estamos generando angustia en nuestro cuerpo y es un sacrificio de una energía vital valiosísima. No vivir bajo la verdad también está hasta en los pequeños detalles como, por ejemplo, elegir ver la tele en vez de leer un libro. No nos estamos escuchando. Es una mentira, por ejemplo. Podemos decir que estamos cansados para leer. O cuando no hacemos deporte, por otra mentira, diciendo que no tenemos tiempo. Otra mentira también puede ser fumar, porque nos relaja. O cuando nos alimentamos mal o nos embriagamos, añadiendo la mentira de que no queremos ser antisociales. Todo eso es mentira. Hay que alinearse con tu verdad en un proceso interno en el que no hay que dejarse llevar por todas esas falsas apariencias y entender que Vishuddha nos pide que reconozcamos y adoptemos nuestra propia verdad, la nuestra, no la de los demás. Que hagamos y sigamos nuestras reglas y valores. Y a no creernos al cien por cien, ni mucho menos a ciegas, las normas que hay en la comunidad o de una autoridad X, que las evaluemos, pero siempre desde esta compasión que nos enseñaba Anahata. Ten en cuenta que cuando este chakra se encuentra equilibrado en un buen estado real, es cuando nos hacemos conscientes de nuestra misión aquí en la tierra. Y esto no es cualquier cosa. ¿Qué aceites esenciales ayudan a equilibrar Vishuddha? Como siempre hay muchos, pero no puedo enumerarlos a todos. Además, es que estaría mintiendo si dijera que conozco todos y cada uno de los aceites que ayudan. Y no quiero tampoco que crean que lo sé todo. Constantemente estoy aprendiendo y bueno, eso es lo bonito de la vida. La salvia esclarea es un aceite esencial que está asociado al chakra de la garganta. Desde siempre la salvia ha sido famosa por ser curativa. Desde los tiempos muy antiguos se utilizaba para desarrollar la madurez y sabiduría espiritual y para atraer la compasión y la visión también sobre lo que es esencial. En la antigua India los sabios ya decían que el aroma de la salvia es capaz de modificar nuestra corriente vital, lo que comentábamos ayer sobre el prana, ki o el gran espíritu, y llevarnos hasta el samadhi, que significa la iluminación. Este aceite esencial nos ayuda a revitalizarnos, espanta los miedos o preocupaciones e incluso las paranoias. Y es una ayuda para que nos tomemos la vida con más levedad. Se usa mucho para quienes están pasando por la crisis de los 40. También abre una puerta al subconsciente y por eso hay quien la emplea para facilitar la interpretación de sus sueños. Te ayuda a atreverte, para quienes dicen esa frase de ya estoy mayor para esto. Estimula la creatividad y nos da ese estímulo para hacer proyectos más creativos. Hay que tener cuidado con la salvia esclarea porque no se puede utilizar con ninguna droga, obviamente, como todos los aceites esenciales, pero ni siquiera con alcohol. Es decir, si te has tomado una cerveza y decides difundir luego la salvia esclarea en casa, no es para nada recomendable. Al igual que se desaconseja usarla en la piel para personas que hayan padecido de algún tipo de cáncer relacionado con las hormonas. De resto, es un gran aceite esencial inspirador que puedes usar para componer música, escribir, pintar, etc. El siguiente aceite esencial es el laurel. Este es puro visuddá. Desde tiempos muy remotos, los sacerdotes de Delfos, en la antigua Grecia, que era la ciudad donde se encontraba el oráculo de Apolo, masticaban el laurel para obtener su aceite esencial porque decían que así se podían comunicar con los dioses. En realidad es un aceite esencial muy complejo. Tiene muchos usos, pero referente a este chakra activa muy suavemente la energía, de forma muy amable. Desarrolla la inspiración y ayuda a calmar la angustia. Incluso la típica angustia que se tiene antes de un examen o una entrevista de trabajo, etc. Aporta confianza para las personas que tienen dificultades para expresarse con la palabra o que subestiman sus propias capacidades. Y se dice que este aceite esencial abre un acceso a lo inaccesible. Y por último, el elemi. Un aceite esencial para desarrollar la capacidad de expresarnos mediante la palabra y cuando da miedo pasar a la acción o cuando queremos seguir en nuestra zona de confort. Es una buena ayuda. Se utiliza también para alinear los chakras y descubrir emociones o sentimientos que están muy profundos en nosotros, como enterrados. Si sueles tener contracturas o dolores en la nuca y además te cuesta decir las cosas por miedo o porque no logras expresarte como quisieras, este aceite esencial debería estar en tu botiquín aromático. También calma el estrés y nerviosismo más crónico. La agitación, impulsividad, es un equilibrador y armonizador. Desarrolla la sensación de paz y permite actuar siempre desde la calma, sin agitación. Para la meditación de hoy es imperativo que la realicemos con nuestra voz. Es posible que pueda darte vergüenza, que te sientas raro o rara, sobre todo si tienes este bloqueo en el chakra. Puede ser que te cueste pronunciar el mantra, pero el ejercicio es para ejercitar y sentir ese sonido que emana de nuestras cuerdas vocales. Prestar atención a la vibración que se produce en nuestro cuerpo al emitir su sonido. Si puedes es preferible que realices esta práctica en un lugar donde haya naturaleza, pero si no puedes está bien igualmente. Simplemente busca un sitio donde estés unos minutos en tranquilidad y donde te sientas con seguridad para verbalizar este mantra unas 108 veces. Este mantra como vimos es HAM. Estaré recitándolo para que lo hagas conmigo. Te recomiendo que te prepares antes para difundir el aceite esencial y elige alguno de los que hemos mencionado anteriormente. Puedes hacerlo en tu difusor o con un spray o con cualquier otra alternativa que te resulte práctica y cómoda. Yo voy a utilizar el emí en mi spray que difundiré sobre mi ropa y estaré contando 108 veces con mi yapa mala. Espero que disfrutes de esta práctica. Tras difundir tu aceite siéntate en una posición cómoda para la meditación. Puedes estar en una silla también con tu espalda recta sin forzarla y con tus pies bien arraigados al suelo. Cierra tus ojos. Relaja el rostro, la frente, los labios. Relaja tu lengua, tu boca, la mandíbula. Siente cómo están tus cervicales. Obsérvala sin poner juicio. Solo sintiendo. Lleva ahora la atención al centro de tu garganta. ¿Qué sientes? Vas a tomar tres respiraciones profundas. En estas respiraciones siente cómo entra el aire desde tu garganta y escucha su sonido al rozarla. Es una respiración sonora. No es silenciosa. Escúchala mientras sigues respirando. Lo harás tres veces más. Ahora será el momento de iniciar el mantra Hamas. Siendo consciente de tu respiración. Para hacerlo vas a imaginar que tu respiración es como una ola que se mueve. Inspiras el aire que llena tu cuerpo. Oxigenando cada célula y expulsas el aire con la pronunciación Ham. Visualizando una luz celeste que irradia desde tu garganta, envolviendo todo tu cuerpo y llenando toda la estancia. Inspira. 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 En unよろしく. desktop Espusten. Há é什么. Está pres Yanota. Ahora bussía en unありがとう sentido. Digimos que estásoryando. Para hacerlo viviendo. Forrジャ mi sandwiches Everyday nada le paramos de la HERa. OUno H keyamos. No como una mala Noけ. Aum Aum HAM 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 Am 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 Aum 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 AM 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 Ams 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 Am 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 HAM 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 Amm 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 HUM 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 HUM